Muy bien, muchas gracias Jonathan. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues muchas gracias a Jonathan, muchas gracias a Pedro, a Ivette y a todo el equipo de Software Guru por darme el espacio y la oportunidad de platicar sobre cosas que me gustan y que espero que les sean útiles a ustedes y que probablemente también le encuentren gusto a esta área. Uno de los temas quizás más relevantes para lo que está haciendo todo el movimiento alrededor de la experiencia de usuario y del diseño de la experiencia de usuario es conocer y reparar lo que serían los fundamentos que definen todo lo que es el área y que de alguna manera en ocasiones podrían omitirse y no considerarse como parte de lo que podría ser digamos toda la lógica detrás de la cual diseñamos experiencias de usuario. Entonces, atendiendo a eso, es que quise presentar una plática que pudiera ahondar en algunos aspectos que son fundamentos de la psicología cognitiva que nos permiten diseñar la experiencia del usuario. Entonces, este es un tema muy, muy amplio. No pretendo agotarlo en los próximos 40, 45 minutos pero sí me gustaría que fuera más bien un ejercicio en el cual ustedes pudieran poder recibir estos ejemplos y de ahí poder inspirarse para poder obtener mayor información en otros lados, aprender más o tomar cursos o hacer varias cosas que se puedan hacer en este tema. Entonces, vamos a platicar sobre la psicología cognitiva. La psicología en general no es algo que nos sea ajeno. Podemos decir que la psicología y el entender nuestro entorno en mucho, en gran medida, es entender cómo es que operamos desde un punto de vista psicológico y es por ello que de alguna manera cuando estamos diseñando y estamos tratando de diseñar productos para uso humano el valor de la psicología es mayúsculo. La psicología se empezó a aplicar desde los finales de los mediados de los ochentas y principios de los ochentas precisamente cuando la computación dejó de ser una computación, digamos, de operadores expertos y se empezó a volcar hacia ser una computación personal. Y en la medida de que fue personal, entonces, es que varias personas con un perfil de psicología comenzaron a aportar y a proveer contenidos y a proveer sentido a mucho de lo que estaba definiendo el diseño de sistemas interactivos en esos momentos. Entonces, la psicología y lo que es el área de interacción humano-computador están sumamente ligadas y de alguna manera lo que nos permiten es poder a nosotros como diseñadores, a nosotros como investigadores de la experiencia del usuario, poder entender varias de las dudas que se nos plantean cuando ponemos en las manos de un usuario un sistema interactivo. Preguntas como, ¿cómo van a interactuar los usuarios con mi producto? ¿Cómo van a ellos a poder aprender a utilizar el producto? Entender por qué los usuarios se comportan de la manera que lo hacen, por qué a lo mejor usan una parte del producto y no otra. Entender qué elementos de mi diseño son clave para facilitar estos comportamientos, estas conductas que deseemos que los usuarios tengan de mi producto, que pueden ir desde dar clic a una parte de la interfase hasta poder realizar un proceso y poder entender un proceso y interpretar la información de manera correcta. Entonces, la psicología como disciplina y la psicología cognitiva en particular me permiten responder a esas preguntas y me va a ayudar a guiar a tomar decisiones de diseño efectivas. La psicología de alguna manera conecta muy bien con lo que es el área y el impulso hacia un diseño centrado en el humano, el human central design o el diseño centrado en el usuario. Porque al final de cuentas en el diseño centrado en el humano y en el pensar como diseñador, en el design thinking, estamos hablando mucho de las necesidades, estamos hablando de la empatía, estamos hablando de conectar con las personas, de identificar qué es lo que quieren, qué es lo que los motiva. Donde la psicología nos va a ayudar a poder establecer un vínculo entre esas necesidades y nuestro diseño para poder enfocarnos a que nuestros productos interactivos satisfagan esas necesidades. Esta frase, un buen diseño, refleja la psicología de los usuarios como una forma de satisfacer sus necesidades. Viene del doctor Víctor Yoko, que de hecho es la persona que de alguna manera nos va a ayudar en este camino de entender muchos de los temas que voy a plantear. Víctor acaba de publicar un libro, junio del 2016, que le recomiendo ampliamente, Design for the Mind, Seven Psychological Principles of Processive Design. Es uno de los libros que quizás considero como de cabecera para todos aquellos interesados en entender la psicología y cómo aplicarla al diseño de sistemas interactivos. Entonces, basados en lo que Víctor expone y en lo que también es experiencia de lo que tenemos, podemos entender varios de estos principios. Y básicamente se centran en torno a siete áreas principales de la psicología que podrían ser muy útiles para el diseño de sistemas interactivos. Primero, lo que tiene que ver con esta idea del comportamiento planificado, la conducta planificada, o también conocida como comportamiento previsto. Por otro lado, lo que es toda la teoría y la heurística detrás del comportamiento en perspectiva, de lo que quiero lograr, y cómo podemos explicar las acciones planeadas y, digamos, que están a futuro, de acuerdo a lo que es psicología cognitiva. Todo lo que son modelos de comportamiento de FOC que tienen que ver con comportamiento que se espera influenciar, que se espera provocar. Y todos los temas de influencia, influencia social, comunicación y comunicación efectiva, así como temas de persuasión. Son principios que se utilizan en psicología. En esta plática vamos a enfatizar tres de estos comportamientos. El comportamiento planificado, el modelo de comportamiento y lo que es el tema de influencia como ejemplos de lo que podemos tomar, de las teorías que podemos tomar y cómo se aplican para el diseño de sistemas interactivos. Entonces, comencemos con el primer tema que sería básicamente lo que es ese escenario de diseño para uso regular. O sea, el diseño en el cual yo estoy planteando un escenario en el cual no intento persuadir a la persona, sino básicamente quiero darle los elementos para que la persona alcance los objetivos que está planteándose cuando se acerca a mi sistema, a mi página web, a mi aplicación móvil, a mi aplicación para Smart TV, cualquier sistema interactivo. Entonces, este es el diseño para el uso regular. ¿Cuáles son los fundamentos de este diseño? Bueno, el fundamento del comportamiento previsto, así llamado, es el hecho de que la comunidad académica, la comunidad científica, considera que la predicción del comportamiento es básicamente el santo grial, ¿no? digamos que este gran objetivo que se tiene para la investigación en psicología, el tratar de poder modelar cómo es que nosotros somos y cómo es que algunos elementos del contexto, de nuestra cultura, de lo que nosotros pensamos o las actitudes que tenemos van a llevar a poder predecir el comportamiento. Una de las personas que ha trabajado con más fuerza en esto es el profesor de la Universidad de Massachusetts, Isaac Asgen, que pues él examinó la literatura de la psicología, ha escrito varios trabajos que son, digamos, de mucho valor para el diseño de la interacción, el diseño de la experiencia interactiva. Y bueno, una de las cosas que de alguna manera salen y que son más evidentes en todos los análisis acerca de la predicción del comportamiento es que de manera deliberada la gente, nosotros, nos involucramos en un comportamiento para lograr resultados específicos. En otras palabras, tenemos una intención detrás, tenemos la intención de lograr algo cuando hacemos una acción, cuando tenemos una conducta, hacemos un comportamiento. El abrir mi laptop para poder dar esta plática pues tiene el propósito de poder compartir lo que sé y eventualmente poder conectar con mucha gente con la cual pudiera interactuar en este sentido, ¿no? Y cualquier acción, ya sea el ir a una página web para poder explorar un vuelo o el ir a una página web para poder obtener información, me va a llevar a entender que siempre detrás de todo hay una acción que está buscando un objetivo que está buscando. La intención que tienen los individuos y entender que hay tres factores muy importantes que van a conducir la intención de este individuo. que van a guiar la intención del individuo para propiciar un comportamiento, para propiciar una acción, puede ser la compra de un producto, accionar algún elemento de mi sistema de interacción. Uno de ellos son lo que el individuo cree que va a ser el resultado de este comportamiento. Las personas tienen creencias y eso es a nivel de lo que ellos perciben que va a pasar acerca de si ese comportamiento tendrá un resultado bueno o malo, si les va a ayudar o no en lo que ellos están tratando de hacer. Por otro lado, están lo que son las creencias normativas. O sea, esto es lo que las personas creen que otros piensan acerca de su comportamiento como una referencia para ellos mismos para valorar si deben de participar en algo, si deben hacer ese comportamiento. O sea, lo que los otros digan nos importa y lo que los otros digan de alguna manera van a condicionar lo que yo vea y que de alguna manera prevea que va a suceder y que me va a llevar a tener la intención de hacer algo. Finalmente, lo que tiene que ver con la capacidad de poder controlar el resultado, la percepción de qué tanto control tengo sobre un comportamiento va a afectar y va a determinar si voy a participar o no en ese comportamiento. Este tipo, digamos, de análisis se utiliza y este análisis de comportamiento previsto moldea muchos programas, moldea muchas acciones, entre ellas, por ejemplo, acciones de alguna manera de concientización, como se dirían todos esos programas que se dan para poder ayudar a la gente a evitar accidentes, para poder evitar que la gente conduzca en estado de debilidad un vehículo y básicamente se tienen estos mismos elementos, elementos en los cuales en las campañas se trata por un lado de promover el hecho de que va a haber un resultado negativo y se enfatiza respecto al resultado negativo, basta con que ustedes pongan drinking and driving en Google, en imágenes y van a encontrar un montón de fotos con los resultados de accidentes automovilísticos y eso es parte de lo que se trata de promover. Por otro lado es este aspecto normativo, o sea, el hecho de que yo entienda que eso es mal visto por la sociedad es también un elemento que va a reforzar mi intención y poder llevarme a una cierta conducta y finalmente el control que yo tenga sobre eso, el hecho de que yo puedo prevenir los accidentes, que puedo de alguna manera poder tener, no beber o tomar una alternativa con poder hacer, tomar un taxi para poder hacer esto. Entonces, en ese tipo, digamos, de escenarios nos da una idea de que lo que es el comportamiento previsto está moldeando todo eso, pero evidentemente también moldea y debe de moldear los diseños de sistemas interactivos. Pongamos como ejemplo el caso de mis amigos de Pigo. Mis amigos de Pigo los saludo y los tomo como ejemplo porque de alguna manera esta es una actividad la que Pigo está promoviendo es una aplicación, una aplicación móvil para Android y para iOS que ayuda a la gente a poder ahorrar, a poder alcanzar metas a través del ahorro, a través de la educación y sobre todo es una, digamos, herramienta que permite manejar mejor tu vida digamos en la dimensión financiera, ¿no? Pues Pigo es una herramienta que eventualmente la gente que está produciendo Pigo lo que intenta es que alguien baje su aplicación y que la empiece a utilizar, ¿no? Es el objetivo en realidad para ellos es eso, que bajen la aplicación y si este modelo que ellos intentan hacer lo vemos desde el punto de vista del comportamiento previsto nos puede ayudar a ejemplificar lo que estamos hablando. Veamos el caso y tomado digamos como ejemplo el caso que presenta Víctor Yoko en su libro él de lo que habla es de un usuario Anita Anita está recibiendo de alguna manera un mensaje como el de Pigo de una aplicación que le va a permitir gestionar mejor su dinero ahorrar administrar mejor sus finanzas ella tiene una serie de creencias las creencias son lo que la persona de alguna manera toma como base y que lo contrasta con la información que está recibiendo a través quizás de un mensaje de correo electrónico invitándolo a bajar Pigo o a través de un póster o de alguna otra comunicación esas creencias como decíamos son conductuales por ejemplo Anita cree que tener dinero es una buena cosa ahorrar es una buena cosa son normativas Anita también puede creer que que de alguna manera hay gente que ella conoce que también utiliza esa clase de aplicaciones entonces hay una conexión digamos social un aspecto normativo subjetivo que va a llevar a Anita a reforzar quizás o entender que eso podría ser algo que los demás hacen y por último Anita puede percibir que esto le va a dar a ella la facilidad de tener mayor control de sus finanzas entonces estos tres aspectos conductuales normativos y de control se van a digamos a impactar o van a impactar la interpretación de un mensaje como el de Pigo para producir tres actitudes que van a estar relacionadas por un lado la capacidad de percepción de control conductual por otro lado lo que sería una norma subjetiva que me va a decir si yo creo o no que esto es socialmente aceptable y por último ya una actitud hacia realmente la conducta lo cual me va a llevar a una intención la intención es digamos el propósito que yo tendría que puede no es necesariamente la acción sino solamente algo que yo estoy pensando hacer en cuanto a por ejemplo bajar la aplicación y al final de cuentas eso va a estar sujeto a qué tanto control yo sienta que puedo tener en bajar o no esa aplicación y provocar si es que percibo control la actitud que quiere Pigo que es que la gente baje la aplicación o simplemente en negarse a hacerlo esto es básicamente la forma de interpretar desde el punto de vista del modelo de comportamiento previsto una acción relacionada con el bajar una aplicación y el hacer una acción que al final de cuentas está como una acción planeada si esto lo vemos digamos desde el punto de vista de como una especie digamos de reglas para verificar lo que lo que queremos hacer podemos tener por un lado las tres creencias la conductual la normativa y la de control las creencias por un lado conductuales tienen que ver como decíamos con si los usuarios creen que el resultado va a ser bueno o malo voy a ahorrar o no voy a ahorrar dinero contigo normativo creencias que los usuarios tienen acerca de las expectativas de los demás hacia el comportamiento que yo voy a hacer ese comportamiento socialmente aceptable mis amigos el círculo social que tengo ve bien que se ahorre que la gente ahorre y finalmente qué tanto control tengo si es por elección o no que puedo bajar la aplicación nadie me está forzando entonces me siento con mayor control eso lleva a resultados decíamos la actitud hacia una conducta específica la norma subjetiva y el control percibido de la conducta y a tres preguntas que como diseñadores los invito a que se hagan respecto a sus aplicaciones la pregunta número uno es tus usuarios se sienten positivos o negativos a hacer uso de tu diseño cuál es la reacción hay claridad en cuanto a cuál es el beneficio que van a obtener número dos tus usuarios piensan que otras personas que ellos conocen que a ellos les cae bien están utilizando tu diseño tu producto hay de alguna manera este sello social esta aprobación social y que tu sistema de alguna manera lo hace claro tu diseño lo hace claro y finalmente tus usuarios creen que tu diseño les da más control o no sobre su comportamiento y los hacen sentir en control de la elección de usarlo y esas preguntas son las que debemos hacer para analizar digamos nuestros sistemas y poder entender si estamos promoviendo o no este tipo de creencias y de alguna manera que se genere la intención para poder detonar la acción la conducta veamos un ejemplo sobre esto supongamos una persona Cintia que está considerando comprar una laptop Cintia quiere comprar una laptop está viendo opciones y lo está desviando a través de Amazon el sitio web de Amazon en este caso si analizamos su comportamiento previsto podríamos verlo desde el punto de vista de lo que serían estas creencias que ella tiene respecto al resultado que va a obtener los usuarios como Cintia quiere un resultado positivo y las creencias de un usuario respecto a la compra de una laptop pueden ser este tipo bueno por un lado tener una laptop más rápida eliminar errores el tiempo que tiene que pasar siempre que está de alguna manera actualizando su computadora o empezando a utilizarlo entonces esa es una creencia positiva la otra creencia que tiene acerca de la compra de la computadora es que le va a dar mayor productividad que también es positiva si va a hacer su vida mejor quizás por simplemente por tener una máquina más actualizada o por alguna asociación con la marca por ejemplo pero hay una creencia que es negativa que es el costo en dinero o sea hay un costo que ella va a tener que absorber para poder tener esa esa laptop las creencias del usuario pueden también estar con respecto a donde compra el lugar no solamente el producto sino el contexto en este caso es Amazon y una de las creencias podría ser que pues Amazon proporciona información precisa de los detalles del producto lo cual es positivo que tiene un precio competitivo con respecto a otras opciones también es positivo y que le va a proporcionar orientación a través de valoraciones de los usuarios lo cual también es positivo esto de alguna manera refuerza la idea de tener un escenario en el cual Cintia eventualmente va a encontrar la información va a encontrar que el sitio de alguna manera habla sobre los efectos de beneficio que ella va a obtener y que estos son mayores los aspectos positivos que los negativos y que en el aspecto digamos conductual de creencia para ella va a ser digamos un elemento en la decisión el otro elemento tiene que ver con la aprobación social y estos aspectos de normas sociales lo que otros hacen en el caso de Cintia al analizar a sus conocidos ella concluye que hay algunas cosas que de alguna manera le indican que comprar una laptop el hecho de comprar una laptop no es una norma social por esto porque por un lado muchos miembros de su familia no son propietarios de computadores portátiles entonces una nueva laptop no es una norma social algunos de los miembros de la familia poseen computadores portátiles que son muy viejas una nueva laptop no es una norma social y solo algunos miembros de la familia tienen laptops nuevas lo cual entonces sí podría ser una norma social pero solamente en el subgrupo que sí tiene laptops nuevas y la mayoría de sus amigos usan los portátiles más antiguos una laptop no es una norma social entonces socialmente y desde el punto de vista de aspecto normativo digamos que su contexto no la no la no la lleva a entender como que es una una cuestión a cubrir el tener una nueva laptop sin embargo si nos vamos al aspecto de lo que Amazon provee como contexto social y como una generación de norma social que puede al final de cuentas llevar a sí a convencerse que va a comprar el producto es precisamente todos los apoyos los sellos que pone Amazon en el aspecto social como ustedes saben por un lado Amazon incluye revisiones de sus clientes gente que han comprado los libros los productos en este caso una computadora y lo cual va a generar un apoyo un apoyo positivo normativo de lo que ella piensa y en el contexto social que ella se quiere ver entonces a lo mejor su círculo cercano no es el contexto de apoyo pero sí el contexto de la gran comunidad de clientes de Amazon y por otro lado ella puede utilizar mecanismos para poder compartir y poder expresar su deseo intención de compra lo cual lo llevaría a tener a él o ella en este caso a Cintia tener esta aprobación de sus redes sociales fuera de sus círculos inmediatos entonces probablemente en este escenario ella concluiría sí a lo mejor internamente cercanamente no es mi grupo el que me va a apoyar pero sí un contexto mucho más amplio finalmente la situación de control el control que sienta Cintia por la decisión final pues es claro en este caso porque ella por un lado de trabajo entonces ella tiene el control ella tiene el dinero para la laptop también tiene el control y se puede encontrar fácilmente una gran cantidad de opciones usando internet para investigar los precios de laptops entonces ella tiene el control también sobre la decisión Amazon refuerza este aspecto de control al dar aspectos como los ratings que dan los usuarios y poder hacer filtrado a partir de eso o simplemente el grado de certidumbre de que el producto me va a llegar a través incluso de los reviews o también a través de lo que se estaría poniendo en por ejemplo los tiempos de entrega entonces estos aspectos que tienen que ver con esta percepción de si socialmente es aceptable me lo dan los elementos de gente que en el histórico han tenido interacción con ese producto en particular o bien lo que me da la compañía para darme también control sobre cuándo voy a tener el producto al final de cuentas a lo que estamos llegando es que si tenemos estos aspectos conductuales normativos y de control quiero el producto mi círculo social extendido lo acepta y por otro lado tengo control sobre la adquisición de producto pero eso me va a llevar a que se combine como veíamos en el diagrama y que entonces produzca ya lo que sería una intención esa intención bueno podría o no concretarse en una acción muchas personas pueden distraerse en el intento o sienten que tienen que contar con más tiempo para tomar una decisión y bueno sí ya se puede dar que necesita un poco más de tiempo para ahorrar y para poder tener la capacidad de compra para que vive el producto entonces tenemos que actuar en consecuencia tenemos que decir bueno si estaban esos elementos y la intención también existía y se generó la intención lo peor que puede pasar es que el sistema no apoye esa etapa que sería cuando la gente ya tiene consolidada su decisión a nivel de intención y por eso es que Amazon y muchos otros sitios tienen la opción de poder llevar a un carrito de compra o una lista de objetos deseados todos aquellos artículos a los cuales me convencí de que lo quiero de que no es aceptable de que tengo el control sobre la decisión pero que no es el momento de compra adecuado entonces este digamos los mecanismos son los que van a llevar a poder consolidar eso digamos esa intención eventualmente pero no perder esa oportunidad de esa interacción bien si se quedó rápido no se preocupen porque el video va a estar en 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 internet lo van a poder checar en la página de Software Guru y obviamente van a tener la presentación entonces espero que pueda cubrir el material voy a tratar de ir un poquito un espacio pero al mismo tiempo tratar de cubrir el material en resumen ¿cómo diseño para el comportamiento previsto? bueno primero que nada tengo que resaltar los aspectos positivos y los beneficios de utilizar de usar tu diseño tu producto y no solamente que tiene beneficios positivos y que tiene aspectos positivos sino también que esté superior a tu competencia eso tiene que quedar claro para que entonces en esta conducta de comportamiento previsto la gente refuerce esa esa percepción que tiene conductual personal por otro lado hacer que tu diseño sea socialmente aceptable promueve la socialización del uso promueve todos los elementos que puedan permitir compartir lo que la gente está haciendo para que eventualmente eso te genera un capital social que puedes utilizar y reflejar en tu sitio en la página web o en la aplicación móvil y que la gente refuerce su decisión socialmente y muestra que otros lo gustan muestra cuánta gente está haciendo lo que hace por ejemplo algunos sitios de viajes en el cual te dice hay 5 personas consultando este mismo vuelo hay tantas personas que han tomado esta alternativa de hotel provee control a los usuarios a través de educación a través de opciones a través de usabilidad que permite entender cómo tendrán control sobre su conducta todo esto les va a dar digamos confianza de que pueden controlar sus acciones y que la decisión es de ellos de nosotros y diseña para usuarios indecisos permite elementos que faciliten tomar la decisión en otro momento esto podría parecer de alguna manera perjudicial para un sitio por ejemplo de comercio electrónico pero en realidad la decisión sabemos que se forma a través de estos componentes pero lleva a una intencionalidad captura la intencionalidad no pierdes la intencionalidad porque eso al final de cuentas se podría concretar en una acción de compra más adelante bien segundo punto la motivación la capacidad y desencadenar tenemos por un lado comportamiento previsto por otro lado tenemos comportamiento deseado el comportamiento previsto es aquel que la gente vemos está haciendo como una acción planeada el comportamiento deseado es algo que nosotros a través de motivarlos a través de capacitarlos y sobre todo a través de darles un punto de disparo una un digamos un elemento en el cual ellos noten que es el momento adecuado van a tomar entonces la acción van a tener este comportamiento deseado vamos a ver cómo interpretar eso el comportamiento deseado pues básicamente lo que nos dice es que bueno dependiendo de la motivación la capacidad y el disparo el tipo digamos de incentivo que yo le dé para que la gente note y tome una acción el comportamiento deseado ocurre cuando una persona está motivada tiene capacidad de participar en el comportamiento y se presenta efectivamente un disparador que hará que el comportamiento se logre imaginen el siguiente una persona Jonathan le acaban de ofrecer un trabajo en Israel la empresa que lo va a contratar está situada en la ciudad de Tel Aviv en Israel se habla hebreo se habla en otros idiomas pero hebreo es uno de los idiomas comúnmente utilizados y Jonathan está con la intención de aprender hebreo entonces busca mucha información ve algunas aplicaciones y por ejemplo encuentra esta que se llama Word Power que le permite aprender hebreo y le permite hacer traducciones de información que vea tomar fotografías de textos que estén en hebreo y poder comunicarse mejor con las personas y eventualmente aprender a hablar hebreo el siguiente diagrama tomando digamos lo que nos presenta Víctor yo con esto nos trata de escribir el escenario por un lado Jonathan está motivado para aprender un nuevo idioma y para utilizar una aplicación para aprender un nuevo idioma dado que se va a mudar a un nuevo país y por otro lado Jonathan tiene la capacidad de poder hacerlo porque Jonathan ya cuenta con un smartphone o con una tableta que le van a permitir instalar la aplicación y bueno si hubiera un descuento o una capacidad de poder reducir el costo pues Jonathan se va a animar un poco más aquí lo que falta en todo esto es el disparo y el disparo es que por ejemplo Jonathan recibiera un cupón en correo electrónico a través de su correo electrónico justo en el momento adecuado para tomar la decisión si Jonathan no está motivado y no tiene la habilidad para poder hacer algo la capacidad para hacer algo por más que venga el disparo la actitud va a ser que Jonathan no va a comprar la aplicación si se combinan ambas cosas la habilidad la motivación y además hay un disparo en el momento adecuado entonces la actitud deseada se va a lograr esto parece sencillo pero hay varias cosas que van por un lado a generar la motivación y por otro lado generar la habilidad y esas son cosas que debemos de insertar en nuestro sistema interactivo para que la gente entonces cuando coincida que yo le mando el correo electrónico para poder incentivar la acción pues sean terreno fértil para poderlo jugar entonces cuando hablamos de la motivación la motivación el comportamiento deseado va a proporcionar esta razón para que alguien inicie un comportamiento esto puede ser intrínseco o sea cosas de alguna manera que vienen desde dentro de nosotros por ejemplo motivadas por un sentido de logro o extrínseco alguna cuestión como el conseguir dinero o conseguir elogios en fin las personas pueden motivarse por cosas como por ejemplo el placer o el dolor la gente está motivada por la oportunidad de experimentar placer o evitar dolor la esperanza y el miedo la esperanza de que puedas lograr el objetivo de que puedas por un lado lograr lo que te está proponiendo en el sistema y que se reduzca la incertidumbre y el miedo de no lograr es una cuestión ligada y por otro lado la aceptación y el rechazo social la gente a menudo es impulsada por el deseo de ser socialmente aceptada y evitar el rechazo social entonces estos elementos forman el cómo nos motivamos y cómo podemos considerar elementos en nuestro diseño interactivo para hacer evidente el placer que nuestras aplicaciones generan la esperanza que estas van a llevar respecto a lograr los objetivos y la aceptación el rechazo o rechazo y evitar el rechazo social que podrían darse cuando consideramos esa dimensión en lo que estamos poniendo en un sistema interactivo entonces por otro lado la capacidad tiene que ver con la habilidad de poder tomar tener los recursos necesarios para poder ejecutar la acción y como decíamos esto puede ser un teléfono puede ser un dispositivo puede ser tiempo puede ser dinero puede ser esfuerzo físico pero tenemos que considerar que la gente debe tener estos elementos y que a lo mejor algunos pueden ser relacionados con dotarles nosotros la tecnología o reducir los costos por un momento por un periodo para que entonces puedan tener la capacidad de acceso a poder estar en el estado de combinando capacidad habilidad y motivación esto es lo que pasa por ejemplo cuando tomamos la oferta de por ejemplo un servicio por ejemplo en la nube donde de alguna manera las primeras interacciones son a través de una prueba gratis y después eventualmente nos van dando opciones para que podamos todos hacer un upgrade y poder entrar a un esquema ya mucho más completo quizás de interacción entonces darnos un punto de entrada que nos facilita que nos da la capacidad de poder hacerlo es una buena forma de empezar a enganchar a estos usuarios ¿no? ¿cómo entonces podría yo aumentar la motivación? bueno para poder y cómo diseñar para el comportamiento deseado para aumentar la motivación primero que nada considerar el placer en el uso del producto y lograr y podemos lograr esto si generamos buenas experiencias de usuario ¿no? si las hacemos usables ¿no? si la gente percibe que no es una frustración sino que es un gusto utilizar el producto ¿no? es intuitivo para ellos es natural la interacción para ellos crear diseños que permitan incrementar la esperanza que se va a lograr el propósito ¿sí? por ejemplo encontrar lo que se busca o sea si es un sitio de hacer encontrar parejas bueno que el sitio haga claro que existen tanto por ciento de probabilidades de que puedas encontrar una pareja a través del sitio o si es un sitio de ventas que te dé la esperanza de que el 85% de las personas que han comprado en tu sitio tienen un mejor precio que la competencia entonces eso genera una esperanza de que se va a poder lograr el objetivo que la gente tiene en mente y bueno desarrollar la impresión de que usar tu producto es socialmente aceptable que la gente otros lo están utilizando y que de alguna manera no son los únicos sino que hay una comunidad práctica alrededor de esto aumentando la habilidad y la capacidad bueno los productos y diseños digitales inherentemente deben de superar la experiencia digamos de hacer esto con opciones no digitales pero también con soluciones alternativas entonces algo que tiene que dar claro es que la herramienta va a permitir a la persona hacer mejor las cosas si hay una aplicación para poder ordenar comida a domicilio y es más rápido y más conveniente o hablar por teléfono o ir directamente al local para obtener la comida por cuestiones del tiempo de la entrega y eso pues entonces no estoy a aumentar para nada la experiencia la habilidad y la capacidad del individuo tengo que considerar esos aspectos para poder generar entonces la condición de ideal en cuanto a motivación y habilidad para el comportamiento deseado y bueno presentar disparadores efectivos pueden ser tres tipos de disparadores y aquí no voy a ir a muchos detalles pero facilitadores que hagan más sencillo identificar al disparador y activarlo señales indicadores de clara que desea lograrse o esas chispas promover disparos que son conductas simples de hacer por ejemplo en el caso de los facilitadores pues serían poder poner una capa encima de los elementos de interacción que me permita poder ver lo que puedo lograr con el sistema en el caso de lo que serían señales pues todos estos botones que por ejemplo tiene Amazon para poder añadir al carrito o para poder comprar digamos solamente dándole clic a un botón esos son de alguna manera de los que quiero hacer o los disparadores que por ejemplo tiene la aplicación para Twitter para teléfono celular en la cual puedo retuitear rápidamente entonces promover esas acciones rápidas de acción y esto al final como decimos combinando entonces lo que es la motivación la habilidad capacidad con el trigger adecuado entonces que puedo lograr que la gente tenga este comportamiento deseado ¿no? último punto como ejemplo de todas estas teorías que podemos aplicar y de estos modelos de psicología cognitiva que podemos aplicar es el tema de influencia ¿no? hacer que la gente use nuestro producto digital pero que además le guste utilizar este producto si hablemos de influencia en el contexto académico de lo que se ha investigado muchos investigadores trabajando en el tema de influencia uno de ellos es Robert Cialdini profesor de la Universidad Estatal de Arizona que bueno ha estudiado mucho cómo las personas qué métodos utilizan las personas para influir en otros y bueno por dar un ejemplo del tipo de estudios que hace encontró estos resultados interesantes en cuanto a cómo es que reaccionamos y qué tan propensos somos a aceptar compromisos dependiendo de qué otros compromisos dejamos de aceptar ¿no? y lo que algunos estudios han encontrado es que por ejemplo somos propensos a aceptar un compromiso que es pequeño después de que se nos pide apoyo para un compromiso mucho más grande o sea si nos negamos a un compromiso más grande y la siguiente solicitud es un compromiso pequeño podemos tener digamos mayor certidum y más probabilidades de que la persona va a aceptar nuestra solicitud por ejemplo negarse a organizar la cena el fin de año en la compañía en la empresa pero pues bueno como te pidieron primero eso dijiste que no entonces aceptar traer las bebidas no es mala opción y si tuvieran pedido eso la primera vez a lo mejor no lo hubiera aceptado y así hay muchos ejemplos de eso y de lo que podemos extraer del trabajo de Rob y Cialdini podemos entender algunos aspectos claves para influenciar los aspectos que definen cómo podemos ser influenciados o cómo podemos influenciar que no son aspectos digamos negativos y aquí no estamos hablando de aspectos oscuros sino básicamente son la forma en la cual podemos nosotros facilitar decisiones y una de ellas tiene que ver con lo que son los compromisos y la consistencia la gente desea cumplir su palabra dar seguimiento a los compromisos que ha hecho el otro aspecto tiene que ver con reciprocidad las personas y a nosotros a las personas no nos gusta la sensación de estar en deuda con los demás y por lo tanto tratamos siempre de devolver favores alguien me hace un favor entonces yo respondo lo más pronto que puedo para poder salvar esa deuda escasez la gente es más probable que haga o compre algo si sienten que hay disponibilidad limitada y por otro lado consulta las personas se sienten más involucradas con productos en los cuales ellos participaron fueron copartícipes en el proceso de desarrollo o mejora del producto vamos a ver tres de estas rápidamente para poder entender cómo se aplican estos aspectos de diferencia en el caso de reciprocidad pues es un aspecto muy común que tenemos en muchos sistemas de interacción en muchos sistemas de aplicaciones en las cuales las bajamos y podemos experimentar este fenómeno básicamente la reciprocidad como decíamos es cuando la gente da o recibe algo con la expectativa que va a recibir algo a cambio la gente tendemos a devolver favores tendemos a pagar deudas en general y sobre todo deudas de este estilo que vamos a ver en sistemas interactivos y esto nos conduce a un sentimiento de obligación si alguien nos da concesiones o descuentos o sea hacer un favor por adelantado va a llevar a generar este compromiso de tener que hacer recíproco ese favor que nos dieron y bueno este evitamos entonces sentirnos de deuda y esto es lo que pudiera explicar por ejemplo porque cuando tenemos varias opciones por ejemplo para alguna aplicación como podría ser por ejemplo bajar música si una de ellas por ejemplo Spotify nos da un periodo de prueba con un descuento muy muy marcado muy muy barato y da que como usuarios cuando llega el momento de que ya el periodo digamos gratuito o el periodo de muy bajo costo se vence entonces no consideremos al mismo nivel las otras opciones y pongamos en un nivel más alto la opción que tenemos que reciprocar la cual tenemos que responder y que tenemos que de alguna manera pues dar lo que de alguna manera o corresponder al favor que nos hicieron haciendo ese descuento entonces este esquema de reciprocidad de alguna manera se utiliza mucho en los espacios en los cuales quiero lanzar aplicaciones y que la gente empiece a sentir esa carga de alguna manera para poder eventualmente capturarlos como clientes otro aspecto tiene que ver con el compromiso y la consistencia y tiene que ver con esta idea de que cumplimos nuestra palabra las personas tenemos el deseo de manera coherencia en nuestros comportamientos y por un lado nos ayuda mucho porque reduce nuestra carga cognitiva si nosotros predefinimos que eso lo vamos a hacer si alguien nos dijo que si podíamos ir a correr un maratón y de alguna manera nos comprometimos a eso pues lo vamos a cumplir y de alguna manera todo nuestro cerebro se acciona para poder generar de alguna manera esa respuesta ya en automático a pesar de que podemos tener otras opciones y esto pasa por ejemplo con algunos escenarios de tecnología o incluso de marcas en las cuales básicamente las marcas van generando esta idea de compromiso y de coherencia entonces si yo en todo momento estoy pensando que soy un usuario de Apple y voy a ver de alguna manera incoherente el que trate de comprar un producto que no sea Apple si estoy por mucho tiempo insistiendo en que ese es de alguna manera algo que distingue el tipo de producto que yo compro lo mismo pasa si eres bebedor de Coca-Cola y si de alguna manera se te plantea la opción de tomar una Pepsi entonces es una cuestión de compromiso y consistencia que podemos aprovechar para diseñar sistemas interactivos que por ejemplo sistemas como Wikipedia utilizan en mucho para poder generar el sentido de comunidad y para poder también hacer lo necesario para poder reconocer de alguna manera el compromiso de las personas que hacen entonces incentivando estos elementos en nuestra interfase es que pudiéramos generar esa digamos esa conducta finalmente la consulta la consulta básicamente consiste en que podamos hacer copartícipes en un proceso de diseño o de un producto o de un servicio a los usuarios y la gente al sentirse incluida va a considerarse como parte del proceso de diseño consultar entonces le muestra a la gente que se le valora que se le valora lo que tiene que decir y que se les aparte integral de procesos es un principio de diseño centrado en el humano es un principio de diseño también ágil técnicas como Scrum promueven la participación de los dueños del producto y en parte tiene que ver con eso con nuestro sentido de poder tener una respuesta mejor cuando se nos consultó algo y una vez que se les da participación a los usuarios a los posibles clientes entonces se puede capturar eso para poder pues influenciar sus decisiones ejemplo de cómo esto se integra en algo como Linkedin yo creo que para muchos es muy conocido el aspecto de Linkedin y bueno además de la plataforma de Linkedin utiliza mucho el aspecto de reciprocidad o sea eso de que yo pueda dar una recomendación a alguien y que después de alguna manera sienta esta deuda social con esta persona para poder ser recíproco con otra recomendación es algo muy común que se utilice en Linkedin pero no solamente a nivel de una recomendación muy detallada sino incluso a nivel de reconocer de alguna manera ciertas habilidades o experiencia que la gente tiene y estos aspectos se utilizan en sitios como Linkedin también el aspecto de consistencia que podía darse cuando por ejemplo si estás utilizando Linkedin y ya hiciste todo un esfuerzo de generar un currículum toda tu información biográfica pues hay muchos muchos sitios de trabajo que utilizan el perfil de Linkedin y que te permiten cargar información directamente que ya está en Linkedin a las bases de datos de un sistema por ejemplo de una compañía que está buscando reclutar profesionales y entonces esto también genera una consistencia en cuanto a formatos y que de buena manera se aprecia por parte de los usuarios y finalmente el aspecto de consulta Linkedin también promueve algunos elementos de consulta se recibe consulta desafortunadamente como dice Víctor Yoko es una de las cosas que suceden con Linkedin en particular es que pues si abren la ventana de consulta pero claramente dicen que no van a ser capaces de poder responder a todos los correos eso se puede modificar un poco para ser menos rudo y poder decir bueno vamos a tratar de responder a algunos de los correos y con eso ya genera ese sentimiento de consulta y de inclusión en el proceso de diseño bien creo que estamos casi ya sobre tiempo para poder tener preguntas entonces cuando hablamos decíamos de psicología aplicada al diseño de la experiencia del usuario estamos tomando estos tres que solamente son tres pero hay que decir el tema de persuasión es también súper interesante el tema de influencia social también lo es y muy relevante para ciertos contextos pero espero que con estos tres temas el comportamiento planificado el modelo de comportamiento para el comportamiento digamos esperado y lo que sería influencia les den una idea de básicamente las bases que sostienen los modelos psicológicos que se utilizan para poder diseñar mejores experiencias interactivas y para poder generar al final de cuentas un fundamento más sólido sobre lo que estamos haciendo en esta área y sobre lo que son de alguna manera decisiones que pues no son por capricho no son por buen gusto sino básicamente corresponden a la forma en la cual operamos desde el punto de vista psicológico si ustedes quisieran ahondar un poco más sobre estos temas hay otros recursos que les recomendaría consultar hay muchos otros temas y muchos otros fundamentos que vienen de la interacción humana-computadora hay toda una serie de principios de percepción humana que nos ayudan a entender cómo es que estamos de alguna manera ya premeditando muchas de las cosas que vamos a recibir y que dependiendo de lo que esperemos recibir es como vamos a interpretar información hay mucho que se puede decir acerca de la percepción visual y de la forma en la cual ponemos orden y ponemos orden sobre lo que está enfrente de nosotros los estímulos visuales y por ejemplo todo lo que son los modelos de las leyes de Gestalt que nos pueden ayudar a entender todo eso todos los aspectos de nuestra capacidad de memoria limitada nuestra capacidad también de atención limitada temas de aprendizaje toma de decisiones percepción temporal y también este tema de persuasión y donde podría aprender más sobre eso bueno hay otro libro que normalmente recomiendo para los que me conocen saben que es uno de mis libros favoritos que es Designing with the Mind in Mind por Jeff Johnson y que Jeff todos esos temas previos en el slide anterior los cubre tiene algunos videos que ustedes pueden consultar de conferencias que ha dado Jeff y creo que es un muy buen material un material que les recomiendo sobre todo porque a la par del trabajo de Víctor Coco tiene Jock perdón tiene esta digamos conexión de la teoría con ejemplos de cómo aplicarlo y bueno lo que pude exponer ahora es realmente es muy breve de lo que Jock describe también en su libro entonces le recomiendo obviamente también verlo y por último bueno si quisieron aprender más estamos ofreciendo en el ITAM ya desde hace ya varios años hay cerca de 280 personas que han tomado este curso de Usabilidad y Experiencia de Usuario Temas Interactivos un curso que me gusta mucho impartir y que bueno les dejo ahí la información si les interesa básicamente vemos muchos de estos temas pruebas con usuarios diseño para sistemas de multicanal y muchas otras cosas y bueno les digo ha pasado ya mucha gente por este curso y creo que ha sido útil para muchas personas bueno creo que con esto estamos casi sobre tiempo para poder responder preguntas excelente curso bueno gracias si tienen preguntas por favor vayanlos comentando ahí en el chat para que se vayan contestando por favor me decían si podía poner la liga del curso pero eso puede tener ok bien pues creo que voy a ver si veo las preguntas si esto de ya no son líderes de proyecto bueno a veces son líderes de proyecto pero al final estamos hablando más sobre la coherencia que tus usuarios quieren con las interfaces que les das dice un landing page es una buena práctica en estos momentos si yo creo que si o sea en muchos contextos sobre todo en temas de startups de nuevos emprendimientos sin duda que lo es o sea un landing page para poder conectar con tu usuario y aún el landing page puedes tener todos los elementos por ejemplo el que sea socialmente aceptable el que puedas hacer varios digamos eventos de crear los beneficios directamente que el producto va a tener entonces si todo esto puede aplicarse con landing page o con una aplicación móvil o con una aplicación muy sencilla o digamos en un smart wash por ejemplo al contrario gracias a ustedes por 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 el interés y muchas gracias por compartir si alguien tiene preguntas ahora es el momento de irlas publicando por favor si la bibliografía les recomiendo ver esos dos libros hay otros más pero son quizás los que yo recomendaría más para practicantes como ustedes saben bueno soy profesor en el ITAM me especializo en el área de diseño de interacción y bueno hacemos muchos proyectos que son básicamente académicos y bueno hay muchos libros que son más académicos pero estos dos libros que les estoy recomendando son para la comunidad de practicantes con buenos fundamentos y creo que les pueden ayudar y serían buenos para su biblioteca si el webinar tengo entendido que se va a subir a youtube o alguna plataforma directamente ligada al sitio de software guru y ahí lo van a tener si se va a subir directamente al sitio de virtual ahí ya se los publiqué ahí van a estar perdón perdón ahí van a estar ¿y hacia dónde puedo comprar esos libros que no sea amazon? pues de momento creo que es solamente amazon pero probablemente si los encargaras en alguna librería aquí en méxico pudiera ser que te los pudieran conseguir aunque se podía tardar un poquito más el gran charla cuando un curso de design thinking el curso de design thinking ya está operando ya tenemos varias ediciones en design thinking que estamos dando tanto en el ITAM como en algunos otros foros y si hay un hay un curso también en atención universitaria del ITAM sobre design thinking más orientado a cambiar mentalidades a tomadores de decisiones a digamos a generar cultura en el tema de innovación psicología cognitiva es un tema que pocos abordan y consideran como fundamento sí la verdad es por yo siento que por un poco de desconocimiento pero no porque sea complicado o sea creo que estos materiales que les estoy haciendo son algo de inicio que ustedes pueden profundizar y sobre todo que los van a hacer mejores diseñadores porque les van a dar herramientas para poder justificar sus decisiones y eso es lo más importante y que no se vea como un capricho o como las palabras del senior user experience guru porque eso no es lo que vale lo que vale son los fundamentos y existen muchos ¿qué pasa con los bibliotecas cómo puede hacer que la gente los lea y vaya a las ligas sin todo el tiempo estar regalando cosas? bueno creo que hay una parte y te lo recomiendo que Elena que precisamente en el libro de Yoko donde básicamente hay un ejemplo sobre newsletter que creo que puede ser bastante útil entonces te recomendaría ver el libro y poder consultarlo pero sí hay elementos incluso más relacionados con la comunicación con cómo presentar un capítulo completo en cómo comunicar tu mensaje y no sé hay gente experta también en México sobre esos temas como Marta Silvia del Río de la UDEM bueno los cursos en ITAM son en modalidad presencial sí los cursos en ITAM son en modalidad presencial son cursos largos o sea largos son 30 horas y son en varios fines de semana o sea son cursos que de alguna manera intentan que sean aplicados y que ustedes se lleven los proyectos ¿alguien más tiene preguntas? ¿alguien más tiene preguntas? bien solo agradecimientos ok bueno aquí viene el Twitter de Víctor por cualquier otra cosa que dice alguna otra pregunta o alguna forma de contactarlo Víctor muchísimas gracias 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 Gracias.